Memorias de mi pueblo Huellas en su andar Memorias de mi pueblo es un proyecto que surge con el objetivo de rescatar la memoria histórica de nuestra localidad Radio Cruces tiene su historia desde hace muchísimo tiempo con un programa histórico que precisamente también tuvo y se llamaba Cruces de Cerca Ese programa histórico hubo un momento en que ya salió de la tira de programación ¿Cuál era el objetivo? En el año 2020 se me dio la oportunidad de una revista cultural que no la teníamos No la tenía Radio Cruces, creé la revista cultural que se llama Enfoque Y entonces dentro de la revista cultural, siguiendo el manual de la calidad Se podía incluir temas que tuvieran que ver con la historia, tradiciones, canciones, todo lo que tuviera que ver con la historia Y qué mejor entonces que dentro de la propia revista incluir una sección que se llamara así, Mi Cruces por Dentro Surgió Mi Cruces por Dentro como una sección de 5 minutos, 5 a 7 minutos, 8 minutos Y entonces sale esta sección que se llamaba Mi Cruces por Dentro Y surge en proyecto Memorias de mi pueblo que bueno lo llevó a cabo Imelda Pero con un antes de historia De las raíces de un pueblo activo y valiente nacimos, herederos continuadores de la lucha de nuestra patria, aquí vivimos El objetivo es rescatar la historia como la recuerda el que la vivió, el vecino, el amigo, el que vio ese suceso, el que se lo contaron, el que recuerda como era esta edificación El que tiene en su acervo la tradición de cómo se lo contó su abuelo, de cómo lo vivió la abuela, el tío, el familiar El Cruces es pequeño en municipio, pero en lo que es tradición tiene una cultura muy amplia Y entonces desde ese panorama lo podemos ver a través de este espacio Que cuenta nada más con 10 minutos, sale al aire todos los sábados, de 8 de la mañana a 8 y 10 de la mañana Nuestro pueblo es un municipio, un poblado rico en historia, en tradiciones que tienen sus personajes populares, personajes emblemáticos Que en un momento histórico determinado hicieron vida, hicieron época, con una forma de pregonar O quizás con una determinada tradición a la hora de repartir el agua Nuestros molinos, los emblemáticos molinos de viento que hoy no adornan la geografía del municipio Pero que si adornan todo el imaginario popular y la memoria de aquellos que quizás no lo vieron Pero si saben que existieron, la forma en que se tiraba el agua en aquellos momentos El próximo sábado continuaremos conversando sobre cruces Porque cada calle, cada edificación, cada lugar guarda un pedacito de historia que espera ser descubierta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!